Miren el concepto de revolución Mira el corte de tabaco más lindo Con qué sacrificio Y a la hora de guardarlo Mira en el estado Que está la casa de tabaco Hace cuatro años Hace cuatro años Que el gobierno cubano Me prometió Venderme la madera Para arreglar la casa de tabaco Y hasta la fecha No han cumplido con nosotros los campesinos Claro Lo de ellos es comprarme el tabaco Al precio que ellos Les da la gana Miren Este es el concepto de revolución Esto es la comunidad de Manosay San Juan y Martínez La meca del tabaco Miren Aquí es donde yo tengo que echar el tabaco Aquí es donde trabajan las mujeres Miren las condiciones que tiene mi casa de tabaco Eso es contando con que no me hago más tiempo Y pueda perder todo mi tabaco Miren Por eso es que una vez más exigimos Que las tierras de los campesinos Sean propiedades privadas Para poder venderle A cualquier país del mundo De hacia España A Francia A Estados Unidos Cualquier país del mundo Eso es lo que seguimos Siguiendo nosotros los campesinos Por aquí En la comunidad de Manosay San Juan y Martínez Osmán y Povea Hernández Campesino independiente Abajo el bloqueo interno